¿Estás hablando de una cita? No. Pues sonó a una cita. No lo hice. Ya me habían hecho esa proposición y me sonó igual. ¿Te gustan los mariscos? Conozco un buen lugar. Muy bien. Mi tercer caso fue uno de ebriedad. Duró nueve semanas. Llamé a 31 personas de un bar esa noche. ¿Nueve semanas en ese caso? ¿Pero qué te ofrecía la fiscalía? Quince días. Me engañaste igual que a un novato. Después de eso me promovieron asuntos internos. No los culpo. Donde me gané dos medallas por mérito en servicio y dos recomendaciones. ¿Por qué siempre me das tu currículum? Para que veas que soy buena abogada. Lo sé. No es cierto. Eres un abogado excepcional. Vi cómo te responden los miembros del jurado. Les agradas. He visto cómo los convences y creo que Dawson y Downey acabarán por deberte la vida. Yo creo que debes prepararte para aceptar que vamos a perder. El alegato de Ross es la verdad. Supongamos por un momento que a la corte le importe que a los muchachos se les dio una orden. No puedo probar que así fue. Seguiremos haciendo lo que hacemos, pero al final del día solo tendremos el testimonio de dos personas acusadas de esta muerte. Encontraré a Markinson. Vamos a perder. Y a perder en grande. Cabo Jeffrey Owen Barnes, Infantería de Marina de la Bahía de Guantánamo, Cuba. Cabo Barnes, deme algunas razones por las que un marino recibe un código rojo. Presentarse tarde a las reuniones del pelotón, mantener el dormitorio en desorden, retrasarse al correr. ¿Ha recibido algún código rojo? Sí, señor. Estábamos haciendo ejercicios de asalto y mi arma se resbaló. Ocurrió porque hacía mucho calor y mis manos estaban sudando. Y olvidé usar la resina, como se me dijo. ¿Y qué pasó? Esa noche los muchachos me cubrieron con una manta. Me golpearon los brazos durante cinco minutos y me pusieron adhesivo en las manos. Y funcionó bien. Nunca he vuelto a tirar el arma, señor. ¿Santiego llegaba tarde a las reuniones del pelotón? Sí, señor. ¿Su dormitorio estaba en desorden? Sí, señor. ¿Se retrasaba al correr? Siempre, señor. ¿Y alguna vez, antes de la noche del 6 de septiembre, recibió un código rojo? No, señor. ¿Jamás? No, señor. Usted recibió uno porque las manos le sudaron. ¿Por qué Santiago, que era tan deficiente, jamás recibió uno? Dawson no lo permitió. Dawson no lo permitió. Los muchachos querían darle uno a Santiago, pero nunca se decidieron. Le tenían miedo a Dawson, señor. ¿Qué pasó? 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 ¿Qué pasó?